Rajobo Sineb, In Session Recuerda los tiempos soñándote junto a mí No quiero que sepas Las cartas que he escrito yo por ti Nunca las verás Que te olvidaste de mí No quiero que sepas Que ya te necesito para ti No te escucharás Gracias a mi amor a estar feliz Mi mensaje sin más descrito Y ahora enviártelo, no lo hice, no Luego es que pasa a ver si estás sola O si hay otro ya que te dé su calor No quiero que sepas Todos mis amigos piden Que deje de hablar de ti Dejo que me des a mí Te quiero de vuelta aquí Yo que soñé con tu mirada Sé que tú ya no sientes nada Puedes saber que me has usado Para pasar un buen rato Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Me recuerdo a los tiempos soñándote junto a mí No quiero que sepas Que te echo de menos Que nunca te olvido Me pienso y me enredo Me empiezan a agujar No quiero que sepas que te echo de menos No quiero que sepas que te echo de menos No quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido Me pienso y me enredo Me empiezan a agujar No quiero que sepas que te echo de menos No quiero que sepas que te echo de menos No quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido Me empiezan a agujar No quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido Me pienso y me enredo Me empiezan a agujar No quiero que sepas que te echo de menos ¡Suscríbete al canal!